¿Qué dice ahí? ¿Quién me iba a decir a mí que a esta altura de la vida el amor me brindaría una relación así? Donde me siento cuidada tan a gusto, tan animada sorprendiéndome feliz con un tecito en la cama a las tres de la mañana con aroma de jazmín por ser no sabe Tiene idea que es gorda pero si sabe ¡Gracias!